Su visita al sur de Jalisco representa para los municipios que la integramos. El sur de Jalisco es una tierra enrique en sus expresiones culturales representativas en la identidad de sus pueblos. Y añade, es un territorio rico en muchos aspectos, empezando con la variedad de sus recursos naturales como que cuentan. Son zonas cerradas como valles, lagunas y llanos. Con este breve pero descriptivo panorama de nuestra región, solo quiero comentarles ahora que nos une el trabajo, la dedicación al cuidado de nuestra sociedad en todas las materias del desarrollo humano. Nos une esa gran diversidad cultural y arraigo a nuestra región. El poder tener este encuentro con usted, con su experiencia como gobernadora, como embarcadora y como legislativa, nos permite aún más abrir nuestras posibilidades del desarrollo económico y social. Muchas gracias, Beatriz. Es muy grave que la política, en lugar de servir para resolver los problemas ganaderos, sirva para dividirnos más. Por eso estoy muy agradecida y reconocida al señor presidente municipal, don Francisco Gerardo. Porque él, independientemente de nuestras militancias, ha sido un aliado abierto y un simpatizante de su servidora. Estamos construyendo juntos y estamos intentando demostrar que podemos hacer política en el país para construir y no para destruir. Esa es la clave, construir, lograr construir para que las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades. Lograr construir para que nuestros mayores puedan pasar sus últimos años con tranquilidad. Lograr construir para que los adultos puedan desplegar su capacidad criadoca, su capacidad productiva en un marco que fomente la inversión, el desarrollo, el bienestar. Tenemos que dejar atrás, la polarización y la descalificación. Y dejar atrás la polarización y la descalificación empieza desde el lenguaje. Empieza por no ofendernos porque pensamos distinto. Empieza por saber escuchar a los otros y a las otras, aunque piensen diferente de lo que tú piensas. Empieza por respetar a todos como seres humanos, como personas que son. Yo conozco la región de Osoros de Jalisco desde hace muchos años. Siempre me ha parecido una región maravillosa, prodigiosa. Nací en un lugar árido, donde el color preponderante es ocre, ocre terroso. Tenemos un pequeño rinito, el río Salhuacán, que es un pequeño afluente. Entonces, esta región extraordinaria, deslumbrante, con esta naturaleza desbordada, siempre me hace en la extraordinaria generosidad de la naturaleza y en cómo las regiones que tienen tanto potencial productivo requieren del pleno apoyo de las instituciones para desplegar todo ese potencial. Por eso, atendiendo lo que me dijo nuestra compañera Herrera, muchas gracias por tus palabras y además mi solidaridad y mi reconocimiento a tu valor civil. ¿Cuál es mi propuesta para el país? Respetar a las regiones, creer en las regiones. Soy una convencida federalista, como han sido federalistas grandes canocienses. Soy una convencida de que los estados y las regiones del país deben tener prioridad en el desarrollo. No me gusta el centralismo. Me parece que el centralismo asfixia la capacidad creativa de todas nuestras zonas. Y si en todas las actividades productivas es importante el federalismo, en la agricultura es esencial. En la agricultura es esencial porque nadie conoce mejor la realidad agrícola que los campesinos y los productores de las regiones. Nadie sabe mejor cuál es el cultivo que más conviene. Nadie tiene la mejor idea de cuáles son los fertilizantes que corresponden y cuáles son los insecticidas que se deben aplicar. Y si algo le ha hecho daño al campo, es el centralismo. Por eso, para el sector agropecuario, vamos a hacer una propuesta muy audaz, negociada, conversada, platicada con los productores. Ustedes saben, si no lo conocen, se los comento. Yo vengo del movimiento campesino. Pero por eso necesitamos descentralizar las decisiones que se relacionan con el campo. Descentralizar los servicios fitosanitarios y generar mecanismos de coparticipación entre productores y técnicos. Necesitamos una política consistente de fertilizantes y no la estrategia de palos de ciego que se ha venido dando en los últimos años, que nos ha llevado ahora con la guerra en Ucrania a tener los fertilizantes más caros en la historia reciente, no solo de México, sino del mundo. México tiene condiciones para ser autosuficiente en fertilizantes. Solo necesitamos tener un diseño inteligente de la cadena productiva de los fertilizantes, idealmente con la participación de los productores. Necesitamos una estrategia de apoyo por ramas productivas y por cadenas. Necesitamos respaldarnos para una estrategia inteligente de almacenamiento y de presencia en el mercado de manera directa. Pero hay algo que en la región sur de Jalisco y en Colima podrían hacer de manera excepcional. Ustedes podrían tener el parque agroindustrial, los parques agroindustriales más importantes de México, porque tienen la salida al exterior por el puerto de Manzanillo, porque tienen muchas horas de sol, porque podríamos diseñar una estrategia de desarrollo agroindustrial, de limpieza, empaques, transformación agroindustrial alimentaria para México y para la exportación, con ahorro de energía solar y con el puerto de Manzanillo, que es la manera más importante de salir al mercado exterior. Y tenemos el mercado de Canadá por el Pacífico, y tenemos el mercado del norte de Estados Unidos, y tenemos todo el mercado del sur de América Latina. La verdad es que lo que requiere esta región es un punto de apoyo. Yo estoy convencida, y ustedes me van a entender lo que les quiero decir, porque ya lo intuía con su talento literario, don Agustín Llanes, que México tiene regiones con enormes condiciones objetivas de desarrollo y regiones cuyas condiciones naturales son mucho más severas, mucho más alteras, mucho más difíciles, como las tierras flacas y las tierras pródidas. Y la región sur de Jalisco es una de las zonas del país con mejores condiciones objetivas para el desarrollo, para el desarrollo agrícola, para el desarrollo agroindustrial, para el desarrollo frutícola, cortícola, y para realizar el conjunto de actividades de la cadena productiva relacionada con la alimentación, que ahora ya se dio cuenta el mundo, es su prioridad principal. Porque el COVID hizo que el mundo se diera cuenta de cuáles son las cuestiones sustanciales a las que la humanidad no tiene derecho a dar la espalda, las que tiene que cuidar, y en primerísimo renglón está la alimentación. Pero no solo son los recursos naturales lo que les distingue, y allí, en una nueva estrategia de agricultura, descentralizada con los productores, el municipio tiene que jugar un papel. Una de las cosas más graves de los últimos años es que le han estado pegando a los municipios, le han quitado recursos a los municipios. Cuando yo fui presidenta de la Cámara, en el año 2003, que fui líder de la bancada del PRI, que gobernaba el Partido de Acción Nacional, transformamos el presupuesto federal y establecimos unas partidas que llegaban directamente a los municipios, precisamente para fortalecer la vida municipal. Y esa conquista, que era una visión de desarrollo desde la base, que eso es lo que creo, de lo que estoy convencida, fue trastocada años después y les desaparecieron esas partidas de apoyo para los municipios. Como desaparecieron el Fondo de Apoyo para los Municipios en materia de Seguridad, el Fondo de Apoyo para los Municipios en materia de respaldo para que pudieran equipar bien a sus policías, la estrategia de respaldo federalista para tener una política de seguridad en donde estados y municipios tengan mayores capacidades de respuesta. Pero les decía que no solo es por sus condiciones naturales. La infraestructura ha venido transformando la realidad de esta región. Porque si bien es cierto, son poseedores de esta riqueza natural, desde hace la historia del continente, también es cierto que apenas en las últimas décadas se ha podido llegar a todos los rincones de la región sur, se ha podido acceder a todas las cabeceras municipales y a todas las poblaciones. También es cierto que durante mucho tiempo esta zona prodigiosa de nuestro México estuvo aislada. Pero ahora que ya existe la infraestructura, tenemos que aprovechar eso y que haya recursos suficientes para que esta infraestructura, en virtud de las lluvias torrenciales que a veces caracterizan la región, no se les eche a perder. Tenemos que tener una visión de respaldo regional con parques de marquinaria que permita preservar en buen estado la infraestructura en todas las zonas que tienen condiciones de desarrollo tropical, como es el caso de la zona sur de Galeza. Gracias. 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 Gracias.